Hola gente de Youtube, hoy comenzaremos con esta serie de como crear un mapa de Heilbrick, dentro de esta serie entrará como crear celdas, minijuegos y otros aspectos importantes de un mapa de Heilbrick, aquí no entrará como usar el editor de niveles Hammer, todo lo que se enseñara aquí se hará asumiendo que ustedes tengan algún conocimiento mínimo de como utilizar el editor. Primero comenzaremos abriendo nuestro Hammer, y crearemos un mapa nuevo. Primero partiremos por como crear celdas para el equipo Red, y un spawn para el equipo Blue. Pero antes, tomaré inspiración de una prisión brasileña de la vida real para crear este mapa, ustedes pueden hacer lo mismo pero en esta serie usaré esta imagen como referencia. Ahora crearé un pequeño spawn para el equipo Blue, y celdas para el equipo Red. Yo aceleraré el proceso, ustedes pueden por mientras crear lo que les guste. Después de media hora, he creado la primera parte de nuestro mapa de Heilbrick. Ahora partiremos por como crear un spawn del equipo Red, celdas para el equipo Red y un botón que pueda abrir y cerrar las celdas. Primero crearemos una entidad, y acomodenla como gusten. Después editaremos la entidad y haremos que solo el equipo Red pueda respawnear en este punto. Para ello presionaremos dos veces en esta entidad, y en esta parte cambiarán la opción de Team, de Andy, a Red. Ahora arrastrarán el punto de respawn manteniendo presionado la tecla Shift, para copiar la entidad y sus propiedades. Ahora que hemos terminado con los puntos de respawn del equipo Red, toca crear las puertas de las celdas. Para ello, iremos a una celda y crearemos a nuestro gusto la puerta que queramos. Les recomiendo que pongan una ventana, o alguna forma de ver hacia adentro de las celdas para que en las partidas, los guardias del equipo Blue puedan ver a los prisioneros. Les recomiendo de vez en cuando, poner un punto de respawn de referencia, para ver si están bien de altura. Una vez terminado de crear su puerta, vamos a seleccionar todo y presionaremos Control-T para hacerla una entidad. Y aquí la renombraremos a la entidad, Funtor. Ahora lo que haremos será decirle a la puerta hacia que pared queremos que se abra, para eso, haremos lo siguiente. En la opción que dice, Move Direction, le diremos a que ángulo queremos que vaya la puerta. El ángulo tiene que ver con la ventana con la vista, Top, X y Y. Ahora lo que haremos será ponerle de nombre, Cell, Raya Abajo, Tor, recuerden bien el nombre de estas celdas, porque los servidores de Heilbrick necesitan los nombres de las celdas para que el supervisor pueda abrir las puertas desde el menú del supervisor. Ahora procederemos a copiar las puertas que creamos, manteniendo Shift como lo hicimos antes. Ahora crearemos un botón que pueda abrir y cerrar las celdas en caso de que el menú del supervisor no funcione en el servidor. Esto es obligatorio para cada mapa con el fin de evitar problemas dentro de los jugadores, cuando no se pueda abrir las celdas dentro de la partida. Seleccionaremos lo que será nuestro botón, lo haremos en Tida y le pondremos, Fund Button. En las banderas o Flags, seleccionarán las siguientes opciones para que el botón pueda ser activado por balas y golpes y que al momento de presionarlo, no se mueva. En la opción, Tida y B4 Reset, pueden cambiarlo de 3 a cualquier número que quieran, esto lo que hará será hacer que el botón después de ser presionado, el jugador tendrá que esperar los segundos que especifiquemos antes de que se pueda volver a activar, por mi preferencia lo dejaré en 1. Ahora, iremos a Outputs. Luego presionarán la opción que dice Add. En donde dice, Mi Output Name, seleccionarán la opción que dice, On Preset, que significa que mandará un Output o Comando a la entidad que queramos. La entidad que queremos que mande el Output o Comando, serán las puertas de las celdas que habíamos hecho. Y por último el Output o Comando llamado Toggle, es el comando que abre o cierra las puertas dependiendo de cómo están. Ahora crearemos una base del equipo Blue, que tenga una puerta que solo el equipo Blue pueda entrar, y si hay una persona del equipo Red dentro de la base Blue, esa persona pueda salir de la base, pero una vez fuera no pueda volver a entrar. Primero lo que haremos será crear puntos de respawn para el equipo Blue, es como lo hicimos antes, pero en vez del equipo Red, esta vez será del equipo Blue. Después de crear los puntos de respawn, crearemos una puerta con lo que habíamos dicho antes. Haremos una puerta y la haremos una entidad, Fun Door. Y en la dirección donde queremos que se abra la puerta, seleccionarán la que ustedes quieran, en mi caso yo haré que se abra hacia arriba. Algo que se me olvidaba mencionarles, pueden cambiar la velocidad de cómo se abrirá la puerta, para las puertas de las celdas y la de la base Blue, pueden escoger la velocidad de las puertas entre 300 y 450, que es la cantidad que yo recomiendo. Ahora volvamos a cómo crear la puerta de la base Blue. Y buscaremos el material llamado Trigger. Ahora para el equipo Red, crearemos un Trigger de una forma que los Reds no puedan abrir la puerta desde afuera, para eso, tienen que crear el Trigger dentro de la puerta. A lo que me refiero es que el Trigger no debe ser alcanzable desde el otro lado de la puerta. Pero antes, crearemos un filtro para el equipo Red y para el equipo Blue, lo que hará el filtro es como su nombre lo dice, filtrar a qué equipo puede activar el Trigger, facilitándonos así el trabajo de crear un sistema complejo con entidades más avanzadas. Crearemos una entidad con el siguiente nombre. En la opción Team, seleccionaremos el equipo Blue, lo que hará esta entidad es que, cualquier persona que sea del equipo Blue, pueda pasar por el filtro y activar cosas como los Triggers, botones, etc. Y de nombre le ponen cualquier cosa que quieran, pero por recomendación les sugiero que pongan siempre de su fijo la palabra, Filter, para encontrar más fácil las entidades de filtro. Ahora crearemos otra entidad de filtro, igual que para el equipo Blue, pero en esta ocasión será para el equipo Red. Ahora que terminamos de crear los filtros, procederemos a crear un Trigger especial para la puerta de la base Blue. Una vez creado el Trigger, intenten verificar que el Trigger para el equipo Red, no pueda ser activado desde fuera de la base Blue. Ahora convertiremos el Trigger en una entidad llamada Trigger Múltiple, esta entidad puede ser activada muchas veces. Y en la opción llamada Filter Name, seleccionaremos el filtro para el equipo Red. Verifiquen en la sección Flags si es posible que los jugadores, o sea los Clients, puedan activar este Trigger. Ahora en la sección Outputs o Comandos, haremos que el Trigger pueda abrir la puerta. Para ello, presionarán la opción que dice Add, Y en, My Output Name, seleccionarán la opción que dice, On Start Touch All, cada vez que una o más personas a la vez estén dentro de este Trigger, mandar a un comando a la entidad que le vamos a especificar. La diferencia con On Start Touch, es que el Start Touch All, envía un comando una vez que entre una persona, si otra persona más entra dentro de este Trigger, el Trigger no envía ningún otro comando más, en cambio el Start Touch cuando entra una persona, el Trigger envía un comando, si otra persona más entra dentro de este Trigger, el Trigger envía otro comando más. Por eso es muy recomendable que en puertas, se tenga uso del, On Start Touch All. Ahora en, Target Sentity Sname, vamos a seleccionar nuestra puerta de la base Blue. Y vamos a hacer que el Trigger envíe el comando, Open, que sirve para abrir la puerta que hayamos seleccionado. Ahora crearemos otro Output, en el botón que dice Add, luego en My Output Name, seleccionaremos la opción, On End Touch All, que envía un comando cuando todos los jugadores dentro del Trigger hayan salido. Y haremos que envíe un comando a la puerta de la base Blue. El comando se llama, Close, que es para cerrar la puerta. Hemos terminado de crear un Trigger especial para el equipo Red que esté dentro de la base. Ahora copiaremos el Trigger arrastrándolo mientras mantenemos Shift, el único cambio que haremos será hacer que el equipo Blue pueda acceder desde afuera de la base, y cambiaremos el filtro del equipo Red al equipo Blue. El delay que pondré es opcional, pero si ustedes quieren, también lo pueden cambiar. Hemos terminado la primera parte de lo importante de un mapa de High Brick, ahora vamos a probarlo en juego. Como pueden ver, la puerta se abre sin problemas si somos del equipo Blue. En cambio si somos del equipo Red, no nos dejará pasar a la base. En cambio desde dentro de la base podemos abrir la puerta, pero una vez fuera no podremos volver a entrar. También podemos apreciar que el botón funciona perfectamente para abrir y cerrar las celdas. ¡Gracias! 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 Gracias.